No podemos andar oculto, no podemos ocultarnos de Dios, no podemos hacer cosas creyendo que Dios no la ve, hay mucha gente que se dedica a hacer cosas malas, hay mucha gente que se dedica a tramar cosas malas, hay muchos que no tienen temor de Dios, que no tienen miedo de lo que le pueda pasar a su vida, a su alma y entonces siempre andan construyendo, mire, edificio bajo la calumnia, bajo la mentira, bajo la perversidad y eso es muy peligroso, yo no puedo andar en la oscuridad creyendo que nadie me puede ver, yo no te puedo ver pero Dios te ve y yo no te puedo ver pero Dios sabe lo que tú estás haciendo y eso tendrás tú que pagarlo, eso es muy peligroso y entonces hay mucha gente que le gusta hacer daño al otro o hay mucha gente que le gusta meterle zancanilla al otro sin que se dé cuenta o igual mucha gente le gusta ir a un brujo hacerle daño a esa persona para que el brujo le mande a una brujería y entonces le meta un espíritu de ruina para que económicamente no le adelante o para que se caiga el trabajo o se le caiga la empresa o le haga daño a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, hay que tener cuidado no podemos siempre andar con una mente malévola, una mente malvada, una mente perversa, lo contrario tenemos que aprender a ser de Dios fuera y dentro, en la noche y en el día tenemos siempre que andar bajo el manto de la libertad pero sobre todo tenemos que aprender a andar bajo el manto de la luz, no bajo el manto de la oscuridad porque la oscuridad la domina el enemigo, mire y el enemigo hace meter por la oscuridad a esos que son malos, malvados le va creando una mente falsa y esos van haciendo daño, tanto daño y entonces ese daño cae sobre tu familia si tú hiciste algo mal eso va a caer sobre tu familia, si tú calumniaste a alguien esa calumnia caerá sobre tu familia si tú hiciste daño al otro, mira porque le metiste una zancadilla o porque quisiste su trabajo por envidia eso va a caer sobre ti y sobre tu familia, si tú maltrataste a alguien por detrás déjame decirte que eso va a caer sobre ti y sobre tu familia son maldiciones y las maldiciones caen, cuando yo procuro el mal para el otro ese mal cae sobre mí y sobre mi familia, cuando yo procuro hacerle daño al otro ese daño cae sobre mí y sobre su familia, ¿por qué? porque detrás de todo eso está el diablo, el enemigo y entonces el diablo nunca da nada gratis por eso hay mucha gente que anda mal, porque usted le pegó cuerno a su esposo o a su esposa y ese pecado cae sobre usted y su familia porque usted le dio el dinero de sus hijos, se lo dio a otra mujer y eso va a hacer daño, eso va haciendo daño y la gente no sabe que el pecado trae pecado y que el pecado maldice y que el pecado aplasta y eso hay que entenderlo y eso no tenemos en cuenta y eso no lo, como que no lo reflexionamos y hay que tomar en cuenta que Dios siempre está presente y que Dios lo conoce todo mire, Dios lo conoce todo por eso el mal se revierte el mal cae sobre esos que planifican el mal como mueren esos malos como mueren esos malvados siempre tienen muerte de mala manera y ese mal cae entonces ve que tanta gente dice hay que se van a quitar la vida hay que tal fulano tuvo un accidente vaya a ver que hubo detrás vaya a ver que hubo detrás y hay que tener cuidado con todo eso el mal siempre busca el mal el bien siempre busca el bien por lo tanto procure usted nunca hacer daño a nadie procure usted nunca levantar una calumnia a nadie procure usted nunca levantar una mentira para hacer daño a alguien procúrelo procure usted nunca ser envidioso y meterle zancadilla al otro porque el otro está progresando y usted quiere progresar o quiere el negocio de él o quiere meterse en lo que se metió tenga cuidado que eso es peligroso la gente no entiende que las miradas de Dios nunca se cierran Dios siempre mira y tiene sus ojos abiertos para ver lo que tú haces bien y lo que tú haces mal y dice la palabra en el salmo 33 versículo 13 el señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres comunicando Dios siempre está observando Dios siempre está mirando nadie se oculta bajo el sol no que Dios no lo sepa jamás Dios lo conoce todo Dios lo sabe todo así que hoy yo te quiero pedir si en ti ha pasado algo similar pídele perdón a Dios porque eso es peligroso el mal se revierte contra ti y te hace daño es el como el huracán que entra a un lugar donde hay montaña que está girando girando y haciendo daño y hasta que no cabe con todo no se va eso es el mal ten cuidado cuídate pídele perdón a Dios y si ha hecho algo mal devuelve eso y pídele perdón a Dios Dios te bendiga y Dios siempre esté contigo recuerda que estaremos el próximo año si Dios permite en México y Colombia como también estaremos en Santuarios Mariano Dios te bendiga Dios te bendiga y Dios te bendiga Dios te bendiga y Dios te bendiga